Salud 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 ¿Qué pasó? ¿Cómo andas? Nervioso Todavía te puedes arrepentir No, hombre, mijo A un casado o soltero yo puedo seguir jugando Yo, Jesús, prometo sete fiel en lo próspero y en el rezo En la salud y en la enfermedad Amarte y respetarte todos los días de mi vida Me gustaría decir algunas palabras, si me lo permiten Muchísimas gracias Coralia, a ti y a tu hermosa familia por habernos recibido aquí en tu linda casa Y Hijo mío Tu mamá y yo estamos muy contentos de que hayas decidido unir tu destino al de Andrea Pero aún más contentos porque no estamos perdiendo un hijo Ganamos una hija Salud por los novios Salud 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 Preciosos, les deseamos un feliz, duradero y maravilloso matrimonio Y por supuesto, yo espero los nietos Y por supuesto, yo espero los nietos Un brindis por los novios Salud Por los novios Salud Ay que genial Bueno, yo creo que estoy yendo por otra botellita, ¿no? Nos va a hacer falta Creo que sí Amiga, yo te acompaño No vaya a ser que te la tomes en el camino y nos dejes sin nada Ay, por favor El que me conociera tanto Ay, poquita Muchas gracias Muchas gracias Las dos, ¿no? Ok Oye Hoy te besé especialmente hermosa Que se me hace que... Mejor te casas conmigo nosotros Y nos escapamos en el cabello blanco al atardecer ¿Qué te parece? Sí Pero te llevas una botella, ¿no? Para celebrar el compromiso Ya dijiste, ¿eh? Ajá ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Vienes o no? Sí, perdón No me las... No te vayas a ir con ellas Ya que sin nada Ay, ¡hijos! ¿Alguien quiere más? Sí A ver A ver A ver Andanse lentos ¿Quieres más? Amigo Yo un poquitito nada más Primero es Que estés otra uva Y no puedes comer con ella Ay Así Responsabilidad Uy, no Es un día especial ¿Están hablando? Hoy se puede Hoy se puede Bebe Sí Perdón Es el que va, ¿eh? Sí Sí Mi mamá me va a ayudar Claro que sí Es una interlocación andando, ¿eh? Es una interlocación andando, ¿eh? Feliz Ay, ya voy Necesito que te vayas porque voy a entrar... No, 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 no Ay, ¿qué pasa? Ay, es que... Me cayó algo mal Ay, por eso me tardé tanto Ay, no te conviene entrar, la verdad Ay, bueno, pues ahorita te doy algo para la panza, ¿sí? Ay, sí ¿Ya te siento mejor? ¿Sí? Sí Oye, ¿no sabes dónde está Jesús? Su madre lo está buscando Ay, mamá, ¿cómo voy a esa área? Pues si yo estaba ahí mentira Ay, pues sí Debe estar a poco por tenerte Sí Sí Oye, qué bonito se te ve el vestido De verdad te ves hermosa con él Gracias, de verdad, gracias por acompañarme a todo Siempre voy a estar contigo Ya te lo he dicho Oye, por cierto ¿Y Jesuso? ¿Qué pasó con él? Ese hombre no ha estado contigo, Andrea, ¿eh? ¿Estás segura que va a llegar a la iglesia el día de la boda? Ay, joder, no me desgacho No, es que lo digo en serio, Andy ¿Estás segura que te quieres casar con él? ¿Estás bromeando? Claro que sí Sí Mira, Andrea No me lo vayas a tomar a mal, ¿ok? Pero Si tan solo me dieras una oportunidad Creo que yo podría ser mejor marido que él Estás bromeando, ¿no? Mira, Andrea, tú sabes Desde siempre te he amado Perdón por no haberte lo confesado antes, pero es que Me daba miedo de perder tu amistad si me decías que no ¿Por qué me estás diciendo esto ahora? ¿Qué te pasa? No, no, Andrea No, no puedo por eso Andrea, por favor, para el carro Andrea, no te vayas, por favor, no me dejes aquí Andrea Andrea, por favor, para el carro Andrea No puede estar pasándome esto Josh me gustó desde el primer momento en que lo vi Pero Nunca pensé que él sintiera lo mismo ¿Cómo se le ocurre decirme esto a días de mi boda? Ay, sí, amor Yo también te extraño Ya te quiero ver Te visitas por toda su parte Sí, Jesús, me encanta la idea Entonces, nos vemos esta noche Te amo Hija ¿Con quién estabas hablando? ¿Cuánto tiempo llevas ahí? Pues un rato Con un amigo No teSPAN No te therapes No tehill No te No te reaches Mucho bonito. Tranquilo. Gracias. ¿Qué pasó? ¿Cómo andas? Nervioso. Todavía te puedes arrepentir. No, hombre, mijo. A un casado soltero, yo puedo seguir jugando. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Te amo. Te amo, te amo. ¿Lista? Lista. Yo, Jesús, prometo serte fiel en lo próspero y en el rezo, en la salud y en la enfermedad. Amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Andrea, prometo serte fiel. Amarte y respetarte. Y eso. ¡Muy bien! Te amo. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Verdad? ¿No tienes novio? No, estoy como muy concentrada. Ahorita no hice estudio. Tengo carrera. Ay, sí. Muy importante. ¿Cómo creen? Ya nació el baño. ¿Ya? ¿Dónde vas? Voy a ir al baño. Aquí. No te tardes. No, mi amor. Te voy a extrañar. Yo también. Lo que se debe hacer primero. ¿Por qué? De nosotros estás muy linda seguramente. No, no. Cualquier. No. 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 No, no. ¿Qué se siente hasta la palma? Pues me alegra dónde desatar a mí hacia el traveso. Quis. Te llamo. 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 Ay, mamá, de verdad, todo te quedó muy bonito. Muchísimas gracias. Es que no hubiera sido posible sin ti. Me encantó verte. Oye, ¿has visto a Jesús? Mi amor. Por fin, y hablando del rey de Roma. Señora suegra. ¿Cómo está usted? Ay, pues aquí, miren. Gracias por cuidamientos. Te voy a dejar un rato. Gracias, mamá. Madre mía, mamá. Oye, ¿dónde estás? Ay, pues ya sabes, me raptaron mis amigos, pero ya estoy aquí. ¿Y el juez? ¿Ya llegó? Muy bonita fiesta. Ya, desde hace rato, ya está bien desesperado porque te estamos esperando. ¿Quieres que empecemos? Ya, ¿estás listo? ¿Estás listo? Pues buenas noches a todos. Muchas gracias por asistir a este hermoso evento de mi mujer y yo. Estamos muy nerviosos, pero también queremos celebrar nuestra boda civil. Así que, por favor, acérquense todos. ¿Listo? Pero antes quisiera hacerles un regalo a los novios. Pero tiene que ser antes de que empiece todo, ¿ok? Ok. Ay, qué lindo. Gracias. ¿Están listos? Sí. ¿Y ustedes están listos? No. No te digo nada. Pues, que lo disfrutes. Gracias. Gracias, Esteban. Que me vayan fotos de la secundaria. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Muy bien! ¡Ey! ¡Eso, maldita inmenso! ¡Cállate! ¡Jesús! ¡Talquilo! ¿Qué te pasa, yo soy maldito imbécil. ¡Vete para allá! ¡Vete para eso! Díselo. ¿Tú? Mi propia hermana. Mi sangre. Eres una... Mi amor. No, no me toques. No me toques. ¡Lárgate! Eres un maldito desgraciado. ¡Eres un imbécil! No, no me toques. Por favor, perdóname. No, no, no. Quiero volvernos a ver en mi vida. Ya, lárguense los dos. ¡Que se larguen ya! No. Andrea, por favor, perdóname. Perdóname, hermano. Yo te quiero. Mamá. Mamá, por favor. Esto no es... Ya, Suani. ¿Cómo es posible? Eres una desvergonzada. Vete de aquí. Después te las vas a ver conmigo, ¿eh? Y tú también. ¡Váyanselos dos! Miguel, vámonos. Vuelta a tener un hijo a ti. Andrea, por favor, discúlpame. No te querías poner de esta manera. Por favor, pero tenía que quitarte la venda de los ojos. Necesitaba saber qué clase de persona es. ¿Tienes idea de lo humillada que me siento? Andrea, yo por ti podría hacer lo que tú quisieras. Te amo. Te amo desde el primer día. Perdóname por no haberme atrevido a decírtelo antes, por favor. No lo dices ahora. No, no me salgas con esto. Entiendo que querías protegerme, pero no tenías que exponerme ante todos. No te quiero ver. Por favor. Por favor. Déjame explicarte. No, no, por favor, ya vete. Andrea, por favor, déjame platicarte. Por favor, vete ya. Esto va más allá de ti. Andrea, ayúdeme, por favor. Hola. ¿Te van a parar? No, 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 no. No, 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 no. Nunca pensé que mi hermana y mi novio serían capaces de traicionarme así. Y bueno, tampoco podía comprender por qué mi mejor amigo decidió exponerme de esa manera. Ha pasado el tiempo y mi corazón va sanando. Definitivamente, uno nunca sabe lo que la vida le depara. Pero no podemos aferrarnos al pasado. Hay que aprovechar cada momento y perdonar a quien de verdad lo merece. Porque a veces nos lastiman buscando protegernos. Pero darían todo por nosotros. Porque nos aman de verdad.